Bueno, hoy a la mañana nos enteramos que hubo un derrumbe muy, muy tremendo en Villa Langostura. Más de 800 turistas tuvieron que irse de la ciudad en barco. Estamos en comunicación telefónica con Gonzalo Reisquis, que es un periodista, un compañero de Villa Langostura. ¿Cómo va, Gonzalo? Gracias por atendernos. Maju Lozano te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Maju? Muy buenas tardes a todos. Hola, Gonzalo. Gracias. Gonzalo, contanos cómo está la situación en este momento allá. Mira, la situación en Villa Langostura va mejorando lentamente. Estaban sin luz y sin agua. A eso me refería, lentamente, porque en este momento el 80% de la localidad ya tiene luz y tiene agua. Recordemos que Villa Langostura tiene un sistema de captación, Tomás, que funcionan eléctricamente. Entonces, cuando se corta la energía te quedás sin agua necesariamente. Claro. Bueno, eso ya está solucionado en un 80% del ejido municipal. Es un ejido bastante extenso para la poca cantidad de población que somos nosotros. Y los barrios periféricos todavía están sin energía eléctrica. Y algunos, no todos, pero algunos están sin agua. Han puesto grupos electrógenos en algunas estaciones de bombeo, con lo cual han solucionado ese primer inconveniente. De todas maneras, Villa Langostura tiene un grave inconveniente, que es el tendido eléctrico de la localidad. Y, consecuentemente, con la cantidad de nieve que cayó en tan poco tiempo, se cargaron mucho los árboles, se quebraron muchos árboles, se apoyaron esas ramas, esos troncos sobre el tendido eléctrico, tiraron el tendido eléctrico y para habilitar de luz todo un barrio, previamente hay que limpiar de punta a punta la red. Pero, consecuentemente, son trabajos realmente muy tediosos, muy esforzados. Sí, de mucho trabajo, a la redundancia. Sí, 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 efectivamente, efectivamente. Así que se está trabajando en eso. Por un lado, eso viene relativamente bien. Por otro lado, lo que vos hacías mención recién, el derrumbe a la Ruta 40, que une San Carlos de Bariloche con Villa Langostura, a unos 25 kilómetros del pueblo. Bueno, eso dejó incomunicado a Villa Langostura por esa vía terrestre. La estamos viendo en las imágenes y son tremendas. Sí, 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 son terribles. Estamos incomunicados en ese sentido y lo vamos a estar, lo que están diciendo desde Protección Civil del Municipio, es en un lapso de tres a cinco días seguramente, porque ahora están esperando que lleguen especialistas en geología para que coordinen y orienten los trabajos que hay que hacer de remediación en el lugar, ya que si bien no hay más derrumbes, sí se están dando desprendimientos de roca continuamente. Desprendimientos de roca que son rocas que pesan 200 kilos. Sí, no, claro. No ha habido, claro, ahora una tragedia, pero una roca de 200 kilos, sí, 200 o más, ¿no?, puede provocar una tragedia en cualquier momento. Así que para ahí tenemos una espera de tres a cinco días seguro. Y por otro lado tenemos la otra vía terrestre, que es la cluna de Villa Langostura con San Martín de los Andes, la famosa Ruta de los Siete Lagos. Esa está despejada en un solo carril. Ayer se permitió el egreso de turistas de Villa Langostura que tenían que ya salir vía terrestre, y para hacer esos 120 kilómetros con tránsito direccionado tardaron alrededor de seis horas en auto, alrededor de ocho horas en micro, lo cual es bastante tedioso. Todavía no se está permitiendo ingresar a Villa Langostura, sino que el sentido de circulación es uno solo, porque hay una sola. Claro, una sola de las dos manos habilitadas para circular. Se estaba barajando la posibilidad de esta tarde dejar ingresar a los residentes de Villa Langostura, que ocasionalmente habían ido, por ejemplo, hasta San Carlos de Bariloche, y que quedaron varados en Bariloche. Bueno, tienen que pegar toda la vuelta por San Martín y entrar por San Martín. Ahí los 50 vecinos se estima. Gonzalo, esto va a ser un golpe turístico para Villa Langostura, porque es un momento muy fuerte en las vacaciones de invierno. Económicamente reparado. Por otro lado, te quiero consultar. ¿Ese tipo de derrumbes, que si bien son un fenómeno de la naturaleza, no podés hacer nada para evitarlo, no hay forma tampoco de prevenirlo, no se puede estudiar, no hay forma de anticipar cuándo va a suceder algo de esas características? Mirá, no cuándo va a suceder, porque efectivamente nosotros hemos transitado este fin de semana la mayor nevada desde el año 95 hasta acá. Mucha nieve, toda muy junta ha caído, y eso ha sido la principal complicación. ¿Se preveía que iba a venir la nevada? Sí, se preveía. ¿Se sabía que iba a ser fuerte? Se sabía que iba a ser fuerte. Esta intensidad no, y de todas maneras, en la zona donde se produjo el derrumbe, vos sabés que es una zona que está debidamente señalizada, porque ocasionalmente caen piedras, no derrumbes, sino desmoronamientos de piedras a la ruta, se han hecho hace un par de años unos muros de contención que han dado muy buen resultado, pero de todas maneras algo así no se podía prever. Bueno, Gonzalo, gracias, muchas gracias por la comunicación, obviamente estamos en contacto, que todo vaya mejorando. Bueno, gracias a ustedes. Gracias Gonzalo, un beso grande. Un beso, hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias.